¿Estáis listos? ¡Sí, David! ¡Lo cuido! ¡Sí, David! ¿Quién vive en las niñas debajo del mar? ¡Puedes ponla! ¡Puede de todo y puede explotar! ¡Puedes ponla! ¿Por qué queréis que es un mundo al revés? ¡Puedes! ¡Puede de todo y puede explotar! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estáis listos? ¡Sí, David! ¡Puede de todo y puede explotar! 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 ¡Suscríbete al canal!